Córdoba tiene una característica muy especial que es la única provincia que ha llevado adelante la Feria de Ciencia y Tecnología sin interrupciones, o sea, ni la pandemia ni ninguna cuestión alteró el desenvolvimiento habitual de la Feria de Ciencias. La verdad que eso nos pone muy contentos porque de alguna manera también refleja el compromiso que hay en las escuelas, las maestras, los supervisores y demás personal que está involucrado en la Feria de Ciencias, por supuesto los chicos, con la ciencia y la tecnología, ¿no? Yo recuerdo que cuando iba a la secundaria hemos participado aquí desde el Instituto Pizurno de Hernando en varias oportunidades y tal cual como vos bien lo decís, Pablo, es una instancia de conocimientos, de encuentro y de poner en desarrollo la creatividad de los estudiantes de las escuelas primarias, secundarias y demás. Sí, la verdad que para nosotros es un gran gusto que los chicos se conecten con la ciencia, la tecnología y la innovación desde edades tempranas para poder de esa forma estimularlos para que estudien este tipo de carreras. Córdoba está teniendo un crecimiento muy grande y muy importante en términos científicos y tecnológicos y el crecimiento se va a poder materializar en el tiempo siempre y cuando nosotros sigamos teniendo gente que elija ese tipo de actividades, que las vean como algo posible. En Córdoba tienen enormes oportunidades para perfilar su futuro en base a esto y la verdad que este primer contacto que tienen con la ciencia, la tecnología, que les permiten investigar sobre temas puntuales, muchos de esos temas tienen que ver con cuestiones o con inquietudes que surgen de lo regional, ¿no? Por ahí hemos visto proyectos de ciencia que tenían que ver con algunas enfermedades transmitidas de vectores, por ejemplo el dengue y demás, que a lo mejor son propios de una comunidad o preocupaciones productivas, cómo mejorar algo. Pero sobre todo hemos visto en las últimas ediciones un gran compromiso y una gran vocación por el tema de la sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente, de generar producción sostenible. La verdad que giran por ahí los proyectos, yo te cuento algunos detalles, pero el 75% de los proyectos tienen que ver con las ciencias naturales, que eso es algo muy interesante porque también habla mucho del tema de la sostenibilidad. Pero en esta edición hemos tenido una característica especial que el 35% de los proyectos tienen que ver con tecnología, con robótica y demás, con lo cual está cada vez más tomando un protagonismo importante la tecnología dentro de la feria de ciencias. Totalmente, totalmente es así. Días pasados acá en Hernando se desarrolló una feria de expo, carreras y también de oficios y muchas universidades ya están enfocadas en lo que es el auge hoy por hoy de las nuevas tecnologías. Ustedes como Estado, como Estado provincial, ¿qué aportes le dan a los establecimientos educacionales para incentivar esa educación desde las nuevas áreas de estudio? Nosotros trabajamos muy en coordinación con todo el Ministerio de Educación, con las diferentes áreas para poder llevar adelante programas y vincularlos con la formación que sigue, digamos con la formación superior. Es decir, cómo es el paso entre la escuela primaria, secundaria y después la universidad y de alguna manera mostrarles carreras y mostrarles opciones para que los chicos puedan elegir alternativas sobre todo. Pero siguiendo un plan, un plan que llevamos adelante del gobierno de la provincia de Córdoba, impulsado por el gobernador Schiaretti, que tiene que ver con mostrar las nuevas tecnologías como una oportunidad. Y de hecho que las escuelas proa, por ejemplo, son un ejemplo de ello, en donde cada vez más, ya hay más de 40 escuelas en todo el territorio provincial, pero cada vez más hay chicos que buscan entrar a este tipo de escuelas que tienen una orientación específica en programación de biotecnología. Y que es el primer paso para poder después lograr incorporarse en estudios superiores y a partir de eso lograr mejorar sus habilidades en este tipo de actividades que tienen que ver con la economía y el conocimiento que vienen creciendo fuertemente en Córdoba. De hecho es que esta semana también hemos llegado a 100 empresas promovidas por la Ley de Economía y el Conocimiento, con lo cual vemos que hay un futuro muy importante para adelante para la provincia de Córdoba. Pablo, ¿qué cantidad de trabajos llegan a esta instancia provincial, teniendo en cuenta que hubo otras instancias regionales, zonales, dentro de la provincia de Córdoba? En total, la cantidad de proyectos que presentaron en la instancia zonal fueron 2.622 proyectos, de los cuales pasaron a la instancia regional unos 710 proyectos coordinados por más de 1.500 docentes. Es un tema, el compromiso de los docentes es esencial, porque sin el compromiso de los maestros, de los supervisores, no podrían los chicos estar mentoreados lo suficientemente bien para que puedan tener proyectos que sean de calidad. Y finalmente a la instancia provincial llegan aquí a la ciudad de Córdoba 200 proyectos que van a ser evaluados para poder participar de la segunda, de la etapa nacional. Normalmente la Feria de Ciencia, y vos si te acordás de tu experiencia, se hacía más cerca el fin de año. También el Gobierno Nacional decidió correr las fechas para este lado, lo que nos obligó a nosotros también a adelantar las fechas. Pero bueno, hemos podido lograrlo gracias al enorme trabajo que llevamos adelante con todo el equipo, fue todo un trabajo coordinado que llevamos adelante junto con el Ministerio de Educación. Eso hay que reforzar esa idea de trabajar juntos y que hemos podido de alguna forma motivar a los chicos y a los docentes para que puedan acelerar estos procesos y poder llegar a esta instancia provincial. Con los doscientos proyectos que es lo habitual que llegan a la evaluación provincial, de más de ciento sesenta y dos establecimientos educativos, de noventa y cinco localidades, de veintiún departamentos de provincia. Realmente es una Feria de Ciencia muy federal que le da oportunidades a chicos de toda la provincia. Está muy lindo. ¿Y se puede visitar? ¿Se advierte todo el público? ¿Dónde se va a desarrollar hoy y mañana? Hoy jueves y mañana viernes. Hoy jueves durante todo el día, mañana viernes hasta más o menos las tres de la tarde, que ya los chicos emprenden el regreso a sus localidades, en el Complejo Ferial Córdoba. Muchas de las instancias van a estar transmitidas online, así que van a poder seguir algunas partes de los eventos por las redes del Ministerio. Y ahí, bueno, ahí vamos a comunicar los que van a pasar a la instancia nacional, que esperamos que, como siempre, Córdoba tiene un enorme protagonismo y esperamos seguir así. Exactamente.